¡Muy buena gente! ¡Seguimos! Vale, tocaría ahora... Bueno, nos habíamos quedado en el boss este, que era como una especie de anquila Tocaría ahora, vamos a ver que yo me ubique, creo que era por allí, ¿verdad? Sí Vale, ahora tocaría el que es como una especie de tejón o de... una mofeta o algo así Y nada, a ver qué tal se nos da A ver si podemos colar 3 o 4 colosos en este capítulo, gente ¡Me saca! Mirad, menudo plano, gente, menudo plano, tío Madre mía Se ve de pelotísima este juego, me voy a pasar de Play 4, tío Se ve muy bien esta mierda Vale, pues este boss... No es difícil, la verdad Este boss es sencillito Lo que pasa es que es un coñazo el tema de que tira como una especie de pelotitas Eléctricas, no sé qué te... No te envenenan, pero como que te mete una especie de... No sé cómo llamarlo, una pegata o una pegatina Un debuff Un momentillo, gente Vale, ya, perdón Me acabo de levantar y se me va... Se me va la voz Venga, gente Creo que es para que... Espérate Vamos a utilizar el... Esto para que nos suba un poquito más la... Ahí va, ahí va Ya está Agro A ver que encuentre yo la entrada, gente Porque... No sé dónde está la entrada Era aquí, ¿no? En el peñón este grande de aquí, ¿no, gente? Tengo ni idea, tío Tengo ni idea Creo que sí, vaya Esto es lo que me preocupa a mí de los colosos Porque como hace mucho que no los juego El tema de las mecánicas de cada coloso No me preocupa en absoluto Porque son bastante sencillas Pero... Eso de encontrar... A ver Ah, vale, espérate, espérate, espérate Perdón, ¿eh? Que le estaba dando vuelta al que no era, tío Le estaba dando vuelta al que no era, gente Este de aquí, el peñón este de aquí Vale, vale, vale Bueno, igualmente A ver que yo encuentro la entrada ¿Veis? Por eso me parecía mi buena idea ir comentando Porque... No siempre voy a encontrar A tiro he hecho cada una de las... De la zona o de la arena Como queráis llamarlo Igual es por aquí Un poquito más para el lado Joder, gente ¿Dónde era, tío? Uy, Dios mío ¿Veis? Es que el problema Si yo tardo mucho Esto es lo que no está haciendo Ya llevamos cinco minutos casi Que no... Que en teoría debería haberlo encontrado ya Pero vaya La cámara no colabora, gente La cámara no colabora Se pone resca todo el rato Joder, tú ¿Dónde está la entrada, tío? Es este peñón de aquí Pero... ¿Dónde coño está la entrada, tío? Madre mía Aquí está, tú Aquí está la entrada Coño Me ha costado, ¿eh, gente? Me ha costado Así podemos continuar un poquito más Con el... Con el caballín, chis Mira, qué pasada, tío Qué puta pasada el juego, tío Cómo se ve, ¿eh? Madre mía Luis Luis Espérate, espérate Bájate Porque esto merece Un momentito de... ¡Wow! Madre mía, tú Es que se ve Se ve increíble, gente Esta mierda Ay, mira Lo que no recuerdo yo Es si en el original De PlayStation 2 Se veían pececitos En esta zona Yo creo que no Que estaba todo Totalmente vacío Bueno, un pescado Esto es más grande que yo Mira, tú Mira, mira Que me mira El auténtico Final Boss, gente Son Tui y La Yin y Yang Girando uno en torno al otro Vale, por ahí está la entrada Era por aquí, gente Venga ¡Vamos! Madre mía Mira la sombra, tío Menudo espectáculo Se marcaron aquí Los de Bluepoint ¡Jesús! ¡Uy! ¡Uy! No podía saltar Venga, ya está Ya, el problema Es mayormente Para mí Encontrar muchas veces Las rutas Porque Lo dicho Vuelvo a insistir Hace un montón Que no los juego Y la mayor dificultad Del juego Realmente No eran los Los jefes Era más que nada Eso Encontrar Cada una de las zonas Y tal Pero bueno Ya hemos llegado, gente Pues como siempre Por si no habíais enterado En capítulos anteriores La serie se ve encomentada Ahora en cuanto Empiece el combate Yo me callo Quito el audio Para que podáis subir El sonido Todo lo que queráis El volumen Y podáis disfrutar De la música Que es Acojonante La música es acojonante De las mejores bandas sonoras Que he escuchado en mi vida Y no me voy a cansar Nunca de decirlo Bueno, gente Me voy a ir callando ya Que he escuchado ¡Suscríbete! 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 No. 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 Vale, gente Sencillito este también Vamos a por el siguiente Este está cerca Este no nos va a costar mucho trabajo Mucho trabajo encontrarlo El problema es matarlo Es complicada la mecánica para subirte Yo espero que nos palmemos Igual morimos, ¿eh? Adiós, ¿dónde está el caballo? Venga, gente A ver si podemos meter La mayor cantidad de bosses posibles Este ya os digo Hay que ir justamente allí Donde la nuecita, mira Justo, claro Un momentito Vale, hay que ir por este de aquí en medio Vale, pues este ya os digo No es difícil tampoco de matar Pero lo que sí es complicado es subirse Y encontrarlo también Es muy sencillo de encontrar Es, gente Impresionante esta vista, ¿eh? Bueno, pues nada Ya llevamos Este ha sido el número 8 Vamos ahora por el número 9 Ya llevamos la mitad del juego El que sí, ahora que estoy pensando El que sí voy a tener que meter En un único capítulo Prácticamente va a ser el último Porque el último sí que es bastante largo de matar Y aparte después está la parte del final Y ese seguramente sí lo tenga que meter en un capítulo único Pero aquí Igual sí que entran 4, ¿eh? El número 10 sí que me va a costar trabajo matarlo Ese sí es difícil y yo La serpiente esa de tierra Pero el resto de Colossus no son muy difíciles No es un juego difícil en sí, ¿eh? Incluso en la dificultad difícil tampoco es difícil Porque lo único que hacen es meterle más Son más insistentes a la hora de intentar sacudirse para echarte de encima Pero vaya Más que nada que le ponen más puntos de... Más puntos débiles Y ya está, pero vaya Igual ahora que lo pienso Lo debería haber puesto en difícil Para que durase más cada combate Por el tema de la música Y además eso, cada combate que durase un poquito más Ahí se ven ya los géiseres Venga, pues... Espérate, este es el problemilla Aquí está Vale, vale Encontraré el puente Ay, agro, Dios mío Que nos caemos Venga, pues lo dicho Cuando empiece el combate Como siempre Me callo Y... Voy a intentar volcarlos Con los géiseres Y después subirse es un poquito complicado Pero una vez estemos arriba Ya está Ahora la gente Me voy a ir cayendo yo mismo Y disfrutad del combatillo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Uy, perdón. Estaba mirando otro lado. Pues nada, gente. Sencillo también, aunque ya, como habéis visto, lo complicado es realmente subirse. A veces no coge bien el géiser, el tema de quedarse arriba cuando se vuelva a dar la vuelta es delicado, pero bueno. Lo demás es muy sencillito, gente. Pues nada, vamos a por el número 10. Tenemos 34 minutos prácticamente. Vamos bien de tiempo, gente. Este, lo que pasa, yo creo que este va a ser el último que hagamos en este capítulo, porque este me cuesta bastante matarlo. Entre el tema de, y aparte, encontrarlo también es jodidillo, está lejos. Está lejillo. Pero lo más de eso es matarlo, porque tienes que ir montado en agro y... Vamos a ver si lo encontramos fácil, gente. Vamos bien, vamos bien. Allí al fondo del todo está el boss. A ver que no nos encontremos con ningún precipicio ni nada, porque si no tenemos que empezar a dar las vueltas y... Agro, no te pares, porfa. Venga. Ahí tenemos otro de estos. No sé si pararme en el templito, eh. Que me parece que... Me parece que había otro templo cerca del boss. Voy a esperar para el otro... El monolito ese siguiente. Aquí, cuidadito que aquí hay un precipicio. Vete, vamos bien, ¿no? Es que... El mapa engaña bastante, tío. Porque parece plano, pero no es plano el camino. Y eso, no creo que entre ningún coloso más, porque entre que lo encontramos y lo matamos... Yo creo que nos vamos a quedar en cerca de cuarenta y pico minutos, eh. Y ya el número once no... El número once no me atrevo yo a... A eso sí que sí que no me atrevo yo. Porque lo mismo lo matamos rápido, lo matamos en cero coma. Que lo mismo empieza a dar por saco y no hay manera humana de matarlo, eh. Vamos bien. Vamos bien, gente. Yo os digo, a ver que no nos encontremos con ningún... Mira, ahí están las... Las papayas estas, pero paso. Mira, aquí está el templito que yo os digo. Venga. Vamos a guardar por aquí. Uy. Es que yo creo que nos sube, ¿no? La estamina un poco, ¿no? Ay, mira, 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 mira. A ver, para atrás, Wander. A ver, ¿le podemos coger la cola? Perfecto. Perfecto. No me quiero parar mucho en coger las frutas y los lagart... Sí, las lagartijas estas. Pero bueno, ya que nos la han puesto ahí en bandeja de plata. Vamos a ver que yo me entere por dónde es. Creo que por aquí, eh. Venga. Sí, para allá. El problema es que hay que meterse como por un huequecito. Y a ver si encontramos bien el huequecito. Este es de los que más me cuesta encontrar, eh. Y el once, lo que estaba diciendo, no me atrevo yo porque lo mismo lo hace rápido a la primera. Te lo carga en un minuto, que lo mismo empieza a darte la brasa, tío. Y no acabas nunca. Por aquí, a la izquierda. Pues bastante ágil, es pequeñito. Ah, mira, había otro templo más. Ya decía, yo digo, había uno justo en la entrada, ahora sí. Pues, gente, nos vamos a parar en ese también. Que me parece que se sube la estamina y la estamina es bien, eh. A ver. ¿Dónde está el... aquí detrás, no? Sí. Ah, pues nos vamos a parar en ese también. Fantástico. Seguimos. Venga, es por esa cueva. Lo hemos encontrado fácil, gente. Venga, tenemos media horita para matarlo. Este capítulo igual es cortito. Pero es que ya os digo que yo no me atrevo a ir a por el número once. No me atrevo a ir yo porque... Igual echamos media hora para matar a ese. Ese sí que sí, eh. Venga, vamos sacando el arquito. Y como siempre, en cuanto empiece el combate, yo me callo. Y a disfrutar de la musiquita. Creo que hay que ponerse en medio, ¿no? Para triggar el boss. Sí. Venga, pues, gente. Venga, pues, vamos a ver. Venga, pues, vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo creo que nos... Tres capítulos más Yo creo que lo terminamos ya, ¿eh gente? Pues este lo vamos a ir dejando por aquí Porque yo no me atrevo Me quedan 23 minutos Y entre que llegamos Porque esta, arriba del todo Es de los que más lejos están Y aparte de los que más me... Ese sí que es verdad Que ese es de los que más me cuestan trabajo Porque es dificilísimo Se mueve un montón Porque es como un perrito No es muy grande Y se mueve un montón Pero también me queda aquí Perfeísto Ahí va Se mueve un montón Y me cuesta un montón Así que no No me la voy a jugar Pero igual ni llegamos Igual si lo intento Lo consigo, ¿sabes? Lo hago Porque este también creía Que iba a tardar mucho más Pero no es mucho fácil Pero la verdad es que este Se me hace bastante coñazo Por el tema de ir montando El caballo y todo el rollo Así que nada Un capítulo Esta vez va a ser un capítulo Medianamente breve Espero que os haya gustado La verdad es que este No está mal Han salido los bosses Bastante rápido, ¿eh? Y nada Seguiremos en el próximo Empezaremos por el número 11 ya Que es de los más dificilillos Voy a echar un vistacillo al mapa A ver Ah, mira Puedo acercar el mapa Vale Veis que esta justamente Si seguimos la línea Esta del puente Arriba del todo Justo, recto Pues nada Lo dicho Lo vamos a ir dejando por aquí Ya continuaremos En el siguiente capítulo A ver qué tal se nos da A ver cuánto podemos meter Yo creo que entrarán Otros tres más Yo creo que sí Que entran tres más Sí, porque los siguientes No son muy difíciles Y en el siguiente Seguramente entre mi boss favorito Que es el El bicho ese volador gigante Que está en medio del desierto Que se Igual se hace dificilillo Pero bueno Está muy chulo Y nada lo dicho Espero que os esté molando Y nos vemos en el siguiente Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video